Capítulo 14 Cuando Serine despertó, el sol del verano estaba en lo alto del cielo y sus rayos dorados brillaban con intensidad a través de las ventanas, cuyas cortinas estaban parcialmente corridas. Estiró los brazos por encima de la cabeza y se sentó. Ahora, con el sol en el rostro, resultaba fácil olvidar su desventura y sus lágrimas, y recordar cómo había sido más astuta que Lord Gratm. ¡Cuán furioso debía estar ese villano! Serine no pudo evitar el reír en voz baja, antes de llamar a Iudora. Así que por fin despertó, señorita Serine, exclamó la doncella al acudir a su llamado. Sí, estoy despierta. Oh, Iudora, me alegra tanto verte. Fue una verdadera suerte que haya yo regresado viva anoche. Eso deduje de las cosas incoherentes que decía usted. Pero antes que me cuente lo sucedido, voy a traerle el desayuno. Solo quiero mi chocolate y un poco de fruta. No, tendrá que comer algo más nutritivo. Me siento lo bastante fuerte como para enfrentarme a cualquier cosa, exclamó Serine. Date prisa, Iudora, tengo muchas cosas que contarte. Una vez que Iudora se fue, Serine bajó de la cama. Cruzó la habitación, para sentarse junto a la ventana. Esta vez no miró hacia el mar, sino que bajó los ojos a los jardines, como si buscara a alguien. Ella sabía a quién buscaba, sin embargo, no era posible esperar que él estuviera ahí. Estoy actuando de una forma absurda, se dijo. Pero no pudo evitar que latiera con más fuerza su corazón. Cuando volvió con la bandeja del desayuno, la doncella protestó al ver a Serine. Va a coger una pulmonía. No se puso encima ni siquiera un chal. Serine sonrió y dejó que Iudora le pusiera una bata. Deja de reñirme, protestó Serine, para contarte lo sucedido. Relató los acontecimientos de la noche anterior, mientras comía y cuando terminó, Iudora tenía los ojos agrandados de asombro y de ira. Grandísimo infame. Nunca he sabido de un malvado más grande que ese. Mire que tratar de casarse con usted de esa forma, por fortuna no lo logró, ni hay nada que lamentar. Nada. Replicó Iudora. Cuando su señoría la trajo aquí, venía usted muerta de frío, golpeada y sangrante, y lloraba como una magdalena. ¿En dónde la encontró el señor Marqués? Oh, yo, él me encontró en la escalera. De manera extraña, no sentía deseos de hablar de su encuentro con Justin, ni siquiera con Iudora. Y por nada del mundo habría confiado a nadie los reproches de él, ni cuán furiosa había respondido a ellos. He terminado ya, dijo Serine, empujando la bandeja a un lado. Es un día muy hermoso. Voy a vestirme y a llevar a Torco a caminar. ¿Y qué me dice de la señora Marquesa? Preguntó Iudora. Serine sintió que el corazón le daba un vuelco. Había olvidado que tendría que enfrentarse con aquella infame mujer. Tan pronto como surgieron sus temores, éstos se calmaron. ¡Qué tonta era al preocuparse! Justin debió haber dicho a su madre que ella había regresado y todos se cuidarían de mantener las apariencias lo mejor posible. De cualquier modo, saldré a caminar, afirmó Serine en voz alta. Iudora trajo su ropa y la ayudó a vestirse. Estaba ya lista, cuando llamaron a la puerta. Iudora la abrió. Marta se encontraba afuera. Milady agradecería mucho a la señorita Steverly que fuera a verla a su dormitorio. Veré si la señorita está dispuesta a aceptar la invitación de la señora Marquesa, contestó Iudora con tono hostil. Aguarde un momento, añadió y cerró la puerta. Se dio la vuelta y llevó el mensaje a Serine. Esta titubeó un momento, pero enseguida hizo un pequeño gesto de resignación con las manos. Di a la doncella que veré a su señora en unos minutos. Iudora abrió la puerta, repitió las palabras de Serine con una voz que sugería que no habría ningún placer en la visita y volvió a cerrarla. Retén a Torco aquí, indicó Serine. Volveré por él tan pronto como sea posible. ¿No tiene usted miedo? Preguntó Iudora. Creo que la Marquesa es lo bastante educada como para disimular su disgusto. Hasta es posible que me dé una disculpa, Iudora, repuso. Serine, con gesto resignado salió por el pasillo, en dirección de la alcoba de la Marquesa. Mientras caminaba no pudo menos que recordar, con profunda emoción, que la noche anterior había llegado a su dormitorio en brazos del Marqués. ¿Qué le diría cuando lo viera? Debía darle las gracias. Cuán difícil era saber qué hacer. La Marquesa estaba sentada en la cama cuando Serine llegó. Al fin llega, muchacha. Serine hizo una reverencia. ¿Deseaba verme, señora? Preguntó. Por supuesto. Quiero oír una explicación. ¿Sobre qué, mi lady? No pretenda ser tonta, niña, le espetó la Marquesa con brusquedad. ¿Sabe bien a qué me refiero? ¿Quiere que le relate lo que ocurrió o ya se ha enterado de ello a través de su hijo? Mi hijo. La Marquesa lanzó un leve grito. Sí, eso es lo que quiero que me explique. ¿Qué intrigas le contó para incitarlo, para impulsarlo a cometer esta locura? ¿Por qué usted es la culpable de todo este torbellino? Serine la miró desconcertada. ¿A qué locura se refiere, señora? Me temo que no comprendo. Usted comprende muy bien. Replicó furiosa la Marquesa. Fue su exagerado y falso testimonio contra un viejo amigo lo que lanzó a Justin a esta absurda persecución. ¿A qué impulsé yo a Lord Volken? Preguntó Serine. ¿En dónde está él? ¿A dónde supone usted que ha ido? ¿Qué alternativa le dejó, después de escucharla, si no a retar a Lord Gratm? Un duelo. Exclamó Serine. Su rostro se puso intensamente pálido. Sí, un duelo, y todo por una insignificante muchachita que se interrumpió de pronto, porque la puerta se abrió y Marta, pálida y agitada, entró en la habitación. Mi lady, mi lady. Exclamó. Acaba de llegar un palafrenero de la plaza Grubner. Mujer. Trae noticias. Noticias de mi hijo. Hazlo pasar en el acto, mujer. ¿Qué esperas? Sí, sí, mi lady, él está aquí afuera. Marta salió a toda prisa. Serine permaneció inmóvil. Sentía como si una gran mano le estuviera oprimiendo el corazón. Le pareció que transcurría una eternidad, antes que Marta volviera. Seguida por un palafrenero vestido con la librea de la familia Volken. Tenía el rostro sudoroso, como si hubiera hecho un largo recorrido para llegar a Mendrake. ¿Qué noticias traes, muchacho? Habla. El palafrenero se humedeció los labios secos y tartamudeó. Su señoría, vengo a, comunicarle que, esta maña, mañana. Al amanecer, el señor marqués tuvo, un, duelo. Sí, sí, eso me imaginé, dijo la marquesa. Dime el resultado. El señor marqués cayó, mi lady. Cayó. Gritó la marquesa. Quiere decir que Lord Gratm. Disparó antes. De tiempo, mi lady. Fue una sucia jugarreta. Y. Justin, cayó. Repitió la marquesa. Su voz era opaca. Sí, mi lady. Su señoría me ordenó, si algo llegara a pasarme, Jansen, vete en el acto a Mendrake a informar a mi madre. Yo pensé que bromeaba. Estaba seguro de que nada podría ocurrirle. Entonces los caballeros se reunieron. Seleccionaron sus pistolas y empezaron a caminar. Debían dar diez pasos, mi lady. Diez pasos. Era un crimen. Sí, mi lady. Pero el oponente del señor marqués se volvió a la cuenta de tres y disparó. Maldito sea. Exclamó la marquesa. Mi amo se desplomó. Yo no esperé a ver más, mi lady. Vine galopando hasta aquí, como su señoría me ordenó. Entonces, tal vez no esté muerto. ¿Quién estaba con él? Sir Peter Berly, mi lady, otro caballero y el palafrenero personal del señor marqués, con los caballos. ¿En dónde tuvo lugar esto? En un lugar llamado Cross Tris. Lo conozco bien, exclamó la marquesa. Es un lugar muy solitario, se llevó la mano a la cabeza. Qué increíble resulta pensar que Harry Gratma haya hecho una canallada semejante. Ocultó la cara entre las manos y Marta, que esperaba solicita en el fondo, se acercó a ella diciendo. Vamos, vamos, cálmese, mi lady. Tal vez su señoría solo esté herido. Hubiera sido mejor que Jansen hubiera esperado a saber lo que había sucedido, y no venir a alterarla con sus historias a medias. Yo hice solo lo que el señor marqués me ordenó, protestó Jansen. Es suficiente, exclamó Marta. El muchacho salió de la habitación, casi arrastrando los pies. Cuando la puerta se cerró tras él, la marquesa lanzó un grito. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Tal vez pueda decirnos algo más. Nos dijo todo lo que sabe, mi lady. No se ponga así. Yo apostaría 10 a 1 que no le pasó nada grave al señor marqués. Pero eso no sirve de nada frente a la imperdonable traición de que fue víctima. Además, la voz de la marquesa se hizo aguda. Roxana me advirtió que la muerte rondaba la casa. Oh, Dios mío, se refería, a mi hijo. Si a alguien debían matar a esa vieja bruja por asustar a mi lady de este modo, exclamó Marta con voz aguda. Yo no creo una sola palabra de sus supercherías. Nunca las he creído. Muerte y sangre. Repitió la marquesa. Mándala aquí. Quiero saber de sus propios labios si Justin está muerto. Marta miró a Serine y le pidió. Podría quedarse con su señoría mientras voy a buscar a la gitana. Serine asintió con la cabeza. Por el momento le era imposible hablar. Estaba anonadada. Marta salió de la habitación y, haciendo un supremo esfuerzo, Serine se acercó a la marquesa, quien estaba tendida en las almohadas, con el rostro contraído en una mueca de dolor intenso. La puerta volvió a abrirse y entró Marta. Al oír sus pisadas, la marquesa se volvió hacia ella con aire desesperado. ¿En dónde está Roxana? Mi lady, la gitana se fue. Se marchó temprano esta mañana. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Gritó la marquesa, desesperada. Llamó un carruaje esta mañana para que la llevara a Dover. Se fue. La marquesa se dejó caer de nuevo en las almohadas. Ella lo vio venir. Muerte y sangre. Al primer lamento siguió otro y otro más. Domínese mi lady. Exclamó Marta. Tomando las manos de la marquesa, quien parecía estar sufriendo un ataque. Se volvió hacia Serine y le habló en voz baja, «Déjenos, señorita. Yo me encargaré de ella». Con rapidez, ansiosa por retirarse de ahí, Serine se dirigió a la puerta y salió. La marquesa seguía lamentándose y Serine continuó escuchando sus gritos mientras se alejaba a toda prisa en dirección de su dormitorio. Sin embargo, su pensamiento estaba ocupado por la imagen de Justin. Él había caído. Si no estaba muerto, sin duda estaría herido. ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar para saber la verdad? Se quedó inmóvil en el descanso y recordó que ese era el lugar donde se encontraron la noche anterior. Ahí le habló furioso y la estrujó de los hombros. Y ahora Justin, tan fuerte, tan autoritario, tan invulnerable, había caído. De pronto, Serine comprendió lo que tenía que hacer. No podía esperar a que llegaran las noticias. Empezó a correr en dirección de su dormitorio y entró como un torbellino en él. Pronto, Yudora, pronto. Mi traje de montar. Exclamó. ¿Qué ha sucedido? Le preguntó Yudora, mirándola con fijeza. No tengo tiempo para contestar tus preguntas. Me voy a Londres. A Londres, exclamó Yudora, llena de asombro. El señor marqués sostuvo un duelo por mí, explicó Serine mientras se vestía. Está herido, tal vez, algo peor. Pero no puede usted ir sola, protestó Yudora. Llevaré un palafrenero conmigo. Con rapidez, Serine terminó de vestirse. Yudora le trajo un sombrero y se lo puso, sin mirarse siquiera al espejo. Tomó su fuete y sus guantes, besó la mejilla de su doncella y salió de la habitación. Llegó a la caballeriza sin encontrar a nadie en el camino y el jefe de los palafreneros, al verla llegar, se apresuró a atenderla. Tengo prisa por ir a Londres. Encille a relámpago, por favor. A relámpago. Repitió el hombre en el colmo del asombro. Pero, señorita, sólo su señoría es capaz de montarlo. Su señoría me invitó a montar su caballo cuando quisiera, replicó Serine con autoridad. Encíllelo ahora mismo, no hay tiempo que perder. Si va usted en relámpago, señorita, el palafrenero que la acompaña no podrá mantenerse a su paso. Voy a mandar a Joe, el más experimentado, en el caballo más veloz que tenemos. Dígale que debe seguirme tan cerca como le sea posible. Aunque estaba muy resuelta, Serine sintió cierto temor cuando relámpago fue llevado al patio. Dos palafreneros lo detenían con esfuerzo y un tercero estaba tratando de apretar las correas de la silla. Se movía con inquietud y reparaba. Joe ya estaba montado en una joven yegua a la sana, pero tan pronto Serine estuvo sentada en la silla, relámpago salió del patio con la velocidad de un impacto, dejando muy atrás al joven palafrenero. Continuó avanzando y Serine pensó que dirigiéndose hacia el norte, encontraría el camino que llevaba hacia Dover, a unos ocho kilómetros de Mendrake. Tenía cabalgando casi una hora cuando de pronto relámpago empezó a reducir su velocidad y a moverse de forma curiosa. Serine se dio cuenta de que se le había caído una herradura. Detuvo a relámpago y miró a su alrededor. Vislumbró un pequeño sendero, marcado con toda claridad por numerosas pisadas. Serine decidió que aquel solitario camino debía conducir a alguna aldea. Continuó galopando por él algún tiempo. Los rayos del sol eran intensos. Calculó, por la posición del sol, que debían ser más de las tres de la tarde. Se arrepintió de sus ímpetus y de no haber esperado al palafrenero. En ese caso, ella hubiera podido continuar en la llagua de el hijo y hacerse cargo de guión bajo relámpago. No tengo idea siquiera de dónde estamos, suspiró. De pronto una voz gruesa, atrás de ella espetó. La bolsa o la vida. De las sombras de una arboleda surgió un hombre a caballo. Antes que ella terminara de darse la vuelta, la misma voz gruesa exclamó, vaya, pero sí es la pequeña dama de Mendrake. Con un grito de alegría, Serine hizo que Relámpago retrocediera para quedar frente a el bromista. No sabe cuánto me alegra verlo. Exclamó Serine. A mi caballo se le cayó una cerradura y tengo mucha prisa por llegar a Londres. Ayúdeme, una vez más, bromista, porque de verdad es un asunto urgente. Claro que la ayudaré. Contestó él. Pero viene sola. Perdí a mi palafrenero desde el momento en que salimos de la caballeriza de Mendrake, respondió. No me asombra, observó el salteador de caminos. Monta usted unió de los mejores caballos que he visto en mi vida. Es árabe de pura sangre, explicó Serine, pero aún estos caballos árabes necesitan cuatro herraduras. Tendrá su herradura, contestó el bromista. Sígame, la llevaré con un herrero que está a menos de dos kilómetros de aquí. Él indicó el camino y muy pronto Rufus y Relámpago trotaban juntos. Es un largo camino hasta Londres, pero con ese caballo podrá recorrerlo sin dificultad. Es usted una pollita valerosa. Cualquier chica se habría quedado dormida todo el día, después de la experiencia de anoche. Es que desperté y tuve noticias graves, sobre un amigo. Un amigo. Preguntó el salteador con una sonrisa. Sea honesta, señorita, y confiese que esta vez se trata del elegido de su corazón. Serine lo miró y así, súbitamente, antes que pudiera contestarle, comprendió la verdad. Sí, el elegido de su corazón era. Justin. Qué absurda había sido al no comprenderlo antes. Qué ciega. O qué hipócrita, hasta con ella misma. Lo amaba. ¿Para qué fingir lo contrario? Es un tipo afortunado, sea quien sea, comentó el bromista echándose a reír. Cuando se case con él, felicítelo en mi nombre y cuéntele cómo la rescaté de un malvado. Él ya lo sabe, contestó Serine. Lo sabe. Preguntó el salteador sorprendido. ¿Cómo es posible, si él está en Londres? Fue ahí esta madrugada, para retar a duelo a un hombre. Un duelo. Ah, ¿quién podría culparlo? Si alguien merecía morir era ese tipo paliducho y mediocre que trató de secuestrarla anoche. No hubo tiempo de decir más, porque llegaron a un pequeño pueblo. En el pequeño jardín del pueblo se encontraba una herrería. El salteador se dirigió hacia ella, desmontó y gritó. Hola, Ted. Un hombre muy fornido, desnudo hasta la cintura, con la piel casi igual al delantal de cuero que llevaba puesto, salió a la luz del día. Hola, bromista. ¿Tienes problemas? Preguntó y entonces, al ver a Serine, lanzó un leve silbido. Qué extraño resulta verte con tan hermosa compañía. Añadió en tono jovial. El salteador se mostró muy turbado. Cállate, Ted. Dijo. No sabes reconocer a una dama cuando la ves. Oh, perdóneme, milady. Exclamó el herrero. El bromista es un viejo amigo mío. También lo es mío, contestó Serine con suavidad. Podría poner a mi caballo una herradura que se le cayó. El herrero caminó hacia relámpago, que se levantó sobre las patas traseras asustado. Entonces, de manera sorprendente, cuando el hombre puso la mano en la brida, el caballo se volvió manso como corderito y se dejó conducir dócilmente al interior de la herrería. Serine miró sorprendida al salteador. La abuela de Ted era gitana, le explicó, y ella le enseñó muchas cosas. Nunca he conocido a un hombre que se entienda mejor con los caballos. Serine recordó sus labios secos y su garganta adolorida. ¿Cree usted que podría conseguir un vaso de agua? Preguntó. Yo mismo se lo traeré, ofreció el bromista. Solió las riendas de su caballo y se acercó a una bella casita rústica rodeada de flores. Volvió no con agua, sino con un fresco vaso de leche. Está recién ordeñada, le dijo. Le hará bien. Serine le dio las gracias y la bebió con lentitud. Recorrió con los ojos la tranquila aldea. ¿No corre usted peligro aquí? Preguntó al salteador. Él negó con la cabeza. Todos los aldeanos son amigos míos. Serine se sentó en un tronco, que servía de banca dentro de la herrería, cerca de la puerta. De pronto, por la orilla del pueblo que conducía al sendero por el que Serine y el bromista llegaran, aparecieron dos caballos y un reflejo escarlata. Fueron seguidos por más reflejos similares, procedentes de las chaquetas de los soldados de a pie que seguían a los dos oficiales. La joven lanzó una exclamación ahogada. Bromista. Exclamó a modo de advertencia. Él se dio la vuelta y vio a los hombres que se acercaban. Por un momento titubeó y Serine comprendió que estaba calculando las posibilidades de huir. Instintivamente, Serine supo lo que tenía que hacer. Entré a la herrería, dijo, y tome la brida de relámpago. El bromista la miró y comprendió en el acto su plan. La brida de relámpago estaba atada al muro de la herrería. El bromista la soltó y se quedó con ella en la mano, junto al animal. Los soldados se acercaron todavía más. Se detuvieron ante la orden de alguno, precisamente frente a la herrería. Uno de los oficiales, desmontó y se acercó a la herrería en actitud arrogante. Hola, herrero. Gritó. Ted dio cuatro ruidosos golpes más con el martillo, antes de contestar. Me hablaba usted, señor. Por supuesto que sí. Ha visto por aquí a un salteador de caminos. Es un tipo destinado a la horca, que se hace llamar el bromista. ¿Cómo podría reconocerlo si lo viera yo? Preguntó Ted. No lo sé. Sabemos que tiene cómplices por aquí, contestó el oficial. Es un tipo de edad madura, según tengo entendido, de aspecto brutal y cacarizo. ¿Lo conoce usted? No, yo no he oído siquiera hablar de él, contestó el herrero. El oficial se asomó a la herrería. ¿Quién es ese hombre que está con el caballo? Preguntó. Serine se levantó del tronco en el que estaba sentada. Señor, dijo en tono imperioso, si quiere usted interrogar a mi palafrenero, sería más cortés que primero me pidiera permiso. El oficial se volvió para mirarla. Con lentitud, casi con renuencia, se quitó el sombrero de la cabeza. Perdón, mi lady. Yo no sabía que era su palafrenero. Acepto sus disculpas, señor, contestó ella, pero le agradecería mucho que pospusiera sus pesquisas hasta que el herrero termine de poner la herradura a mi caballo. Tengo asuntos de suma importancia por atender. El oficial la observó. No le pasó inadvertido ni la elegancia de su traje de terciopelo, ni su aire autoritario. Inclinó la cabeza. Haré que mis hombres se retiren, señora, como usted lo desea. Muchas gracias, señor, dijo Serine y se volvió con gesto altivo. Un poco avergonzado, pero sin sospechar nada, el oficial volvió con sus hombres. Les ordenó que se retiraran y ellos lo hicieron hacia el jardín. Tan pronto como los soldados no pudieron escucharla, Serine se volvió al herrero. ¿Cuánto más tardará? Solo un par de minutos, contestó él, la herradura ya está lista. En pocos minutos, efectivamente, Relámpago quedó listo y el bromista lo sacó de la herrería, manteniéndose siempre junto a él, de modo que el caballo impedía que los oficiales pudieran verle el rostro. Ofreció su rodilla a Serine y esta montó. Ya en la silla, ella metió la mano a su bolsillo, sacó una guinea y se la arrojó al herrero, quien había salido a la calle, mientras el bromista subía a su propia montura. Los dos caballos fueron dirigidos por sus jinetes hacia el sendero y poco después desaparecían de la vista del pueblo. Estaban ya a un kilómetro de distancia cuando por fin volvió la cabeza y sonrió a el bromista. Observó que transpiraba copiosamente. —¡Qué cerca estuve de la horca, mi lady! —dijo. —Pero usted manejó todo con gran habilidad. —¡Oh, señor! ¿Cómo puede usted soportar una vida así? —Es mucho mejor que morir de aburrimiento —contestó él. —No llore por mí, señorita, cuando oiga que he terminado mi día ahorcado. —No hable así, por favor —suplicó Serine, estremeciéndose. El bromista se echó a reír. Continuaron adelante, hasta el momento en que el bromista le indicó que debía separarse de ella y le mostró por dónde debía continuar. Serine detuvo a relámpago y extendió la mano. —De nuevo tengo una deuda de gratitud con usted. —Le estoy muy agradecida, bromista —expresó. —No, esta vez soy yo el que tengo algo que agradecerle —contestó. Sus manos se encontraron, pero cuando él iba a besarle los dedos, relámpago se echó a correr, asustado por unas cuantas hojas que el viento había levantado en el camino. Mantuvo a relámpago en el camino indicado por el bromista y continuaron avanzando a toda prisa, ajenos al tráfico que de vez en cuando se cruzaba en su camino. El día tocaba a su fin y poco antes del anochecer, el ambiente se cubrió de lluvia. Serine continuó cabalgando a pesar de que no tardó mucho en estar empapada de pies a cabeza. No obstante su incomodidad física, la angustia que sentía impulsaba el deseo desesperado por llegar a donde estaba el marqués y saber qué le había sucedido. Cuando llegó a Londres, ya un poco avanzada la noche, soplaba un viento helado, que la hizo estremecer y sentir el cuerpo entumecido. No tardó en encontrarse en la parte más exclusiva de la ciudad, con elegantes mansiones flanqueando el camino. Por fin llegó a la plaza Grubner. La casa Volken era una hermosa construcción blanca, con grandes columnas al frente. Ella detuvo a relámpago frente a la puerta. Un velador que rondaba la casa acudió al verla. Serine desmontó. Lleve el caballo a la caballeriza, ordenó ella, con voz ronca. Es propiedad del señor marqués y se le debe atender de inmediato. El velador la miró desconcertado y Serine comprendió que debía estar preguntándose quién era ella, sorprendido de ver llegar a una mujer joven, sola, mojada como una rata, a esa hora de la noche. Ascendió con rapidez la escalinata de mármol. La puerta fue abierta y la luz la envolvió. Vio que el mayordomo la estaba observando con desconcierto. Tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para hablar. Vengo de Mendrake. Su señoría. Está aquí. ¿Cuál es su nombre, señorita? Soy la señorita Steverly. ¿Quiere usted pasar por aquí? Ella lo siguió. Cruzaron el vestíbulo, el mayordomo abrió una enorme puerta de roble tallada a mano. Serine entró en una amplia habitación. Escuchó voces y risas que cesaron de pronto al entrar ella. Entonces oyó la voz estentoria del mayordomo anunciar. La señorita Steverly, Milord, acaba de llegar de Mendrake. Su mirada se detuvo en Justin, el hombre a quien amaba. Estaba sentado cómodamente en un sillón, cerca de la chimenea, con un brazo en cabestrillo. Reía y en la mano sana tenía una copa de vino. Había varios hombres más en la habitación. Uno de ellos estaba de espaldas al fuego y otro se encontraba frente a Justin, con las piernas estiradas y un brazo en el respaldo del sillón, en actitud muy tranquila. Sentada junto a Justin, en un banquillo bajo colocado junto a su sillón, con una mano apoyada en la rodilla de él, estaba una mujer, diferente a cuantas Serine había visto en su vida. En un segundo captó todos los detalles. Admiró un rostro encantador, fuera de lo común por su belleza y porte distinguido. Observó, asimismo, una boca sensual con expresión risueña y adivinó que fue algún comentario de esos labios escarlatas el que provocara la alegría de Justin. Ella lo captó todo. En el momento en que Justin se incorporó y lo escuchaba a pronunciar su nombre con asombro, sintió que el suelo subía a su encuentro y una repentina oscuridad la envolvió.